¡Ay, mi madre! ¡Cómo se arranca la jornada! ¡Qué espectacular! Lobo Legendario representando a X. ¿Quién arranca? Vamos a ver quién arranca. Y Maritea, no dudando para nada en este enfrentamiento. ¡Ok! Parte, Maritea. Gracias, gracias. ¡SBS Internacional en México! Todo el mundo, mano arriba, todo el mundo, allá atrás, al frente, izquierda, derecha. ¡Ladies and gentlemen! Yo me pregunto, ¿are you ready? ¡Ey! 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 ¡Te lo damos en 3, 2, 1! ¡Ey! ¿Dónde sale la imagen? Será mejor que de la tarima a ti te baje. Tú eres como el Joker, ¿acaso no lo has entendido? Estás sufriendo tanto que te voy a disparar en vivo, es diferente. Para explicarte, por Dios, yo le gano al lobo porque no tiene sabor. Para ganarle a la reina de la improvisación, puedes hablarme de pizarra, no supera el marcador. Que este caldo es la pendeja, ¿en serio que sí lo analizas? El lobo a este party es el hardcore cuando improvisa. Mira, niña, hoy te pongo una vergüiza, si soy el Joker porque es eterna mi sonrisa. Lo tienes que hacer, en serio el día de hoy tú vas a perecer. Lo siento niña plana, eres el Joker y yo va, para ti hasta con dinero te ganan. ¿Quién dice que los gritos se premian? Bájale un poquito, haz a histeria. Tú eres un Joker, decía, siendo francos, tú no sirves para la comedia. ¿Tú qué vas a hablar de plana? Aquí te voy a explicar que Maritea te gana. Porque al final no tienes barra y te lo puedo explicar con un marcador o con una pizarra. Que sencillo, que aquí yo te escribí, yo te juro no lo escribí. Yo te juro que te rompo esta con hudillos, esa barra que tiras es sencillo. Soy Franco, no sirvo para la comedia, soy Joker, soy los niños. No lo topen, hija de puta, en serio que voy a destronar tu nombre. Lo siento, todos gritan no shit, pareces hombre a quienes dicen las transformers. Las transformers, eso era lógico. Tú piensas que va a ganar o que eso provoca un cólico. Si al final esto es agónico, puedes que estés en tu prime, pero no me pareces óptimo. Y eso es todo, ahí te fui. Tú piensas que me puedes ganar adentro del free. Y yo soy óptimo, un prime cuando empiezo a competir y tú estás bajando delante de mí, eres Bumblebee. Oh yes, claro que sí, que yo soy Bumblebee. Un cámaro, no me viste pa' estar enfrente de ti. No puedes hacer nada si ya te la sabes de esta peli. Yo soy óptimo, usted gane desde el trailer. Última. En serio aquí, vine a enseñarte que yo vine a flujir. Eres una transformers en el free. Y yo vine a montarme encima de ti. Ya acabó, ya acabó, ya acabó. Ruido, 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 ruido. DJ, cámbiamé esa base. Vamos con el round two. Minuto de sangre. ¿Y qué es lo que quiere la gente? ¿Qué es lo que quiere la gente? Vámonos. Sí. ¿Están listos los? Tres, dos, uno. Lo siento, chamaca, pendeja. A mí ya no me hagas drama. El día de hoy, como por él, quedas abajo de cama. Yo soy un hexanito, mi pana. Hace tiempo superé esas líneas colombianas. Oh yes. No hablo de freestyle. De todo lo que suelto dentro de este track. Sientes que eres de escuela de mujeres en freestyle. Ya no eres de Colombia, ahora eres de Columbine. Oh yes. Topa, como estas líneas ahora mismo te rebotan. ¿Estás idiota? Esta es la tierra del rey. Aquí las reinas ya no importan. Ah. Yo te lo creo, te loqueo. Cada versión que cae entoja es un solfeo. Hey. En serio que lo veo. Soy un buen anfitrión. Le estoy dando un buen paseo. Oh yes. Retreque. Este viene a reventarte la mente. Sí. Padrino no lo sientes, esto es como el casino. Porque la casa nunca pierde. Última. Sabes que ese sería el detalle. Vine a devorar estos freestylers. Mientras haya dos platos, no se va a acabar el hambre. Cambio. No se va a acabar, estás confundido. Entro yo para explicarte un poquito del sonido. Esto es Columbine, estás aperdido. Eres el raro del salón, para nadie tiene sentido. Sí. Y vives resentido, no digas que no. Yo sé que yo te gano, estás dolido. Hablas de líneas colombianas y tienes razón. Este es bueno el producto y mejor distribución. ¡Holy shit! ¿Quién quieres hablar? Si al final de las rimas no da para más. La casa nunca pierdes, les voy a demostrar. Yo hago un saqueo, porque a mí no me importa el local. Barras de esas que te gustan de las tierras colombianas. Porque al final sin ellos no podrías hacerlo. Y te pones esa bandera para intentar convencerlos. ¡Qué bajo y qué pretexto! Claro que la tiraron. Y eso es cierto. Lobo. Si confiaran en ti, te dejarían ganar solo. ¡Oh! Y te están gritando todo. Última. Y me parece un argumento muy bobo. Estás en frente de tu nación. Y te tengo una noticia. No saldrás campeón. ¡Sí! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Vamos con la vuelta. Terminó Maritea. Arranca. Maritea, ¿están listos o qué? Oye, ¿qué le pasa a México? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Qué? De arriba abajo con las manos en el aire. ¿Marie, ¿están listas? Lleva la noche en ti. ¡No! Ando en silencio, mano. Porque tú ya has fracasado. Y te recuerdo si quieres tu round del pasado. Líneas colombianas y colombay. ¿Estás tarado? Tu reto es decirme algo que no haya escuchado. ¿Por qué siempre estás hablando de drogas y de esas rimas malas que tú no te desahogas? Además, te estoy preguntando si tú midas dos metros porque estás temblando. Eso es verdad el perrapeo. No digas que eso no es cierto porque en verdad yo te lo creo. Yo estaba reparada pa'l rapeo y tú estabas temblando desde que salió mi nombre en el sorteo. Niño, no. Para que complazca. Hoy yo me lo fumo como la línea de Nazca. A mí no me da miedo ni tu gente y tu borrasca. Estoy clara, el que tenga miedo a morir que no nazca. Bien, yo tengo talento, tengo estilo y nivel. Yo te escogí porque todos huyen. Tengo más huevos que todos y eso también te incluyo. Última rivalidad. ¿Qué estaba hablando? Tengo 10% porque yo te estoy rapeando. Con la madre de Dios y la abuela del diablo. Y si me traen un perro, pues voy a domesticarlo. ¿Qué le fue el incendio que tiene a cabela? Ese hija de puta, te voy a dar escuela. Dice que estoy temblando a esta perra. Pero este es México, bastarda. Los temblores no la pelan. Yo no soy nacido, pero en serio que no lo notas. Desde el sorteo voy a hacer que cierres la boca. Si me escogiste puta, ¿por qué no quedaba de otra? Ay, mi madre. En fuego, en serio. Que esta cabrón aquí lo empiste. Dice que para qué naciste. No importa que no tengas miedo. De todos modos, te moriste. Oh, yes. Nena, nena. Te juro que yo improviso y esta me la pela. Perra, ¿por qué no mejor entrenas? Algo que nunca hayas escuchado. Eres buena. Ay, mi madre. Por favor, en serio que te delata. Bastarda, pendeja. Vine a rajarte la garganta. Esta negra es mejor porque estás imbata. Última, última. Dios santo. Esto sería un encanto. No voy a salir campeón, idiota. Ayer me dieron una y hoy me darán otra. Se acabó, se acabó. Teníamos tres réplicas y dos lobos. Tres réplicas, dos lobos. Réplicas. Señores, nos fuimos a la réplica, la primera. Réplica, cuatro por cuatro, ¿ok? 120, cuatro por cuatro. ¿Quién terminó? Terminó, Mari. Arranca, lobo, sí. No, terminaste tú, arranca, lobo, ¿ok? ¿Estamos listos? A ver, toda la energía, toda la energía. Ciudad de México, pon esa mano arriba. Vamos, de lado a lado, sí. De lado a lado, con las manos en el aire. Checa que lindo se ve eso, venga. Ya nos damos en tres. Te dieron una réplica, deberías de agradecer. Porque esta vez que habías perdido, porque no tienes nivel. Decían que era bien, que no iban a dejar perder. Ya vimos que es un poco más fuerte el efecto mujer. Efecto mujer, el efecto mujer. Estás perdiendo y ya no sabes cuántas excusas poner. Porque esa rima fue patética. No nos importan los temblores, entonces aguanta la réplica. Oh, yes. No seas idiota. Oh, yes. Ya aguanto las réplicas, entonces que venga otra. Oh, yes. En serio, tiemblan tus estructuras. Este es el temblor. Sus estructuras ya no duran. Tus estructuras ya no duran. Están viendo, eso me parece basura. Y tú eres la estructura que no dura. Porque estás en tu país y no llegas a la altura. Por favor, yo vine a hacer el freestyle. Cada verso que te abierto te enseño del six pack. Tú no tienes estructuras, ya no duran. Si no llegas a la altura, es como un juego de Six Flags. Eh, lugares. Yo le gano logo y por todos los lares. Porque tú no vas a ganar y dale. Dice que hay estructura, pero le estoy tumbando uno de sus pilares. Oh, yes. Esas solo son excusas. Si vas para arriba y caes en picada, esta es la montaña rusa. No pongas más excusas. Te volviste de piedra, te subiste a la medusa. Ay, a la medusa. Yo te voy a rapear porque no lo dudes. No me importa que te agrandes y estés en las nubes. La montaña, así como baja, también sur. Y yo subo todo el tiempo, aunque no crean. Yo subo cada vez que se rapea. Pero ya se cayeron tus ideas. Qué hueá. Creo que te subiste al Quilagüeas. Al Quilagüeas. No soy de este país y lo que dice yo no tengo idea. Así que, lobo, respóndame una. Hoy tu cabeza rueda porque no tienes fortuna. Habla de localismo, pero no te quejaste cuando tú hacías lo mismo. Ahora ya no pongas excusas. Tengo llena de seis balas. Esa ruleta rusa. Esa ruleta rusa. Pero recuerda que esos dedos son quien te acusa. Al final ganaste dentro de esta movida. Perdón, era una recámara escondida. Se acabó. Ruido, 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 ruido. Qué batalla, qué batalla que acabamos de vivir. Hay un ruido para Mario. Qué tranza se pabó al chile. Muchas gracias, muchas gracias. Ven acá, Mario. Muchas gracias. Recordamos que no puede haber más réplicas. No se puede ver más réplicas. Por favor, no más réplicas. Vamos. Vámonos. El Chico. Uno, tres, dos, uno. ¡Mariquea! Un ruido fuerte para el lobo a este pario. Muchas gracias, México. Muchas gracias. Muchas gracias. Fuente río para el lobo. No. 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 Gracias por ver el video.